muchas cosas que tienen formas circulares en la naturaleza en las cosas que el ser humano ha hecho por ejemplo en las llantas de una bicicleta en esos juguetes pequeños que tienen los niños y en todo lugar vemos cosas que tienen formas circulares eso se ve también hasta en lugares minúculos en lugares muy pequeños, microscópicos y en cosas muy grandes también observemos un poquito sobre esas cositas circulares que vemos a cada rato mira mira esta belleza al caer la tarde observa al fondo el sol con su forma circular una preciosura ahora mira el parquecito donde a veces te llevaba tu mamita mira cuántas cosas tienen forma de círculo la vereda las pelotas que se ven ahí observa, observa ahora mira acá el diseño de este jardín mira la forma que tiene y tiene su explicación de por qué se le da esa forma que tiene que ver con lo que conocemos de la circunferencia entonces en el estudio de los números es evidente que debido a al uso que tiene la forma circular se le hace un estudio profundo lo cual llegas a verlo en en todo nivel de tu educación desde niños adolescentes adultos siempre vas a estudiar a las cosas circulares entonces para empezar vamos a ver a qué se le llama circunferencia y a qué se le llama círculo la circunferencia mira como tú puedes observar ahí le están llamando al conjunto de todos esos puntos que conforman esa curva esa es la circunferencia el círculo viene a ser el conjunto de puntos que está limitado por la circunferencia es decir todos los puntos que están ahí en el interior entonces ahora vamos a ver qué debe cumplir cada uno de los puntos de esa curva llamada circunferencia qué debe cumplir para que pertenezca a la circunferencia por ejemplo ahí en la figura que te muestro vamos a analizar al punto A que es un punto cualquiera de ella y también al punto B que lo estás viendo ahí la condición que deben cumplir esos puntos es que mira si nosotros unimos mediante un segmento al punto A con el centro de la circunferencia que le he llamado O entonces hay una hay una distancia hay un segmento que une ambos puntos es el segmento A O la medida de ese segmento es la distancia desde A hasta el centro O igual hacemos con el punto B la medida del segmento O B es la distancia que hay entre el punto O y el punto B para que ellos pertenezcan a esa circunferencia debe cumplirse este requisito que que la medida del segmento O debe ser igual a la medida del segmento BO o B como quieras llamarlo si esas dos distancias son iguales entonces entonces ellos pertenecen a la circunferencia y todos esos puntos que tú ves ahí en la curva deben cumplir ese requisito todos se encuentran a la misma distancia del centro O de esa manera ellos pertenecen a esa circunferencia a la distancia de cualquiera de esos puntos de la circunferencia hasta el centro se le ha dado un nombre se le llama el radio de la circunferencia que normalmente en cualquier lugar tú vas a ver que lo representa evidentemente con la letra R este es uno de los elementos principales que a cada rato se menciona en el estudio de la circunferencia pero también hay otros por ejemplo qué pasa si tú tomas un punto de de la circunferencia y tomas otro punto también así como los que vemos ahí el punto A que observas y el punto B son dos puntos cualesquiera de la circunferencia si si tú los unes mediante un segmento de recta el segmento AB que se ha formado se llama cuerda de la circunferencia ahora puede haber cuerdas grandes puede haber cuerdas pequeñitas pero hay una que quiero mostrar que es la cuerda más grande que se puede obtener en la circunferencia mira es esta es la que pasa por el centro de la circunferencia esta cuerda que le he puesto como extremos P y Q es la más grande de todas las que se pueden obtener allí en esta figura recibe un nombre especial esta cuerda mayor se le ha llamado el diámetro de la circunferencia como podemos ver mira si en un lado es R y el otro lado también es R que es el radio entonces observamos que la medida de este diámetro es 2R quiere decir que el diámetro mide el doble del radio otro elemento de la circunferencia es este observa si aquí en esa circunferencia que te muestro ahora observamos dos puntos cualesquiera de de ella el punto A y el punto B como tú puedes ver hay una infinidad de puntos que están comprendidos entre A y B a todo ese conjunto de puntos se le llama arco AB otro de los elementos que tú tienes que saber es este mira supongamos que tengo una circunferencia y por la parte de afuera se ha trazado una recta L que es el nombre que muchas veces se acostumbra a dar a las rectas y esta recta L la toca en un solo punto a la circunferencia si es así a esta recta se le ha dado un nombre especial se dice que es una recta tangente a la circunferencia la palabra tangente viene de el verbo tangir que si tú buscas en un diccionario quiere decir tocar es por eso que se le llama de esa manera veamos ahora el siguiente elemento si tenemos una circunferencia y una recta la cruza cortándola ahora en dos puntos un punto P y un punto o si la corta así en dos puntos se dice que esta recta es secante a la circunferencia entonces ahora ya sabes que es una secante ahora veamos el elemento que sigue si tenemos una circunferencia de centro o y una cuerda pq así como la que ves y desde el punto o trazamos una perpendicular a esa cuerda supongamos que esta perpendicular es decir ambos forman 90 grados supongamos que esta perpendicular trazada la corta a la cuerda en el punto n la porción de radio que te he resaltado ahí que se encuentra entre n y la circunferencia esa porción cita le llaman flecha o también le llaman sajita también lo tienes que conocer porque en cualquier enunciado en cualquier problema te pueden dar ese nombre y tú tienes que saber de qué te están hablando ahora vamos a examinar las propiedades que se cumplen en una circunferencia por ejemplo mira esa circunferencia a ella se le ha trazado una recta tangente llamada l la recta l y esta recta la llega a tocar a la circunferencia en el punto t a ese punto t se le llama el punto de tangencia si desde el centro de la circunferencia llamado o se traza un radio hacia ese punto de tangencia entonces como tú puedes observar esa recta tangente y el radio forman un ángulo y tú tienes que saber que ese ángulo que forma el radio y la recta tangente es un ángulo de 90 grados nunca te olvides de esto veamos una segunda propiedad observa la circunferencia que te muestro en ella se ve una cuerda AB y otra cuerda más abajo que es la cuerda CD si en algún enunciado si en algún ejercicio te dicen que esas cuerdas son paralelas entonces hay algo que se cumple ahí que el arco AC tiene la misma medida que el arco que ves a la derecha mide igual que el arco BD eso se cumple cuando se han trazado cuerdas paralelas la siguiente propiedad es esta mira la figura si en una circunferencia se tiene una cuerda PQ y una cuerda otra cuerda RS y te indican de alguna manera te dan la información de que estas dos cuerdas son del mismo tamaño entonces se va a cumplir lo siguiente de que el arco PQ el arco te estoy hablando del arco PQ es idéntico al arco RS S eso se cumple cuando esas dos cuerdas son del mismo tamaño veamos una propiedad más de las principales si tú tienes una circunferencia y desde un punto externo P se traza la tangente PT y desde el mismo punto P se traza otra tangente P W entonces se va a cumplir que TP es del mismo tamaño que W P en palabras matemáticas te van a decir que esos esas dos tangentes son congruentes quiere decir simplemente que tienen la misma medida a ver vamos a ver una última propiedad si en una circunferencia tenemos una cuerda AB y desde el centro U de la circunferencia trazamos una perpendicular a esa cuerda AB supongamos que ese radio perpendicular corta en el punto M a la cuerda AB se va a cumplir lo siguiente que M viene a ser el punto medio de la cuerda AB o en otras palabras la medida de AM es igual a la medida del segmento MB eso es lo que tenía que contarte hoy día sobre la circunferencia pronto vamos a ver sobre los ángulos que aparecen en ella y ejercicios también no te preocupes eso es todo me voy chao das Gracias por ver el video.